¡Viva esta vocación! Así como si fueran por el orden del mundo, todos los ambientes de toda ciudad, también los mapas del país. ¡Dame, Señor, paciencia, pudencia y desprecha, para decir aceptablemente al público! ¡Protéjame a todos los que nos ven y a todos los que nos vengan! ¡Protéjame a ustedes que Dios nos vengan! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, paciencia y desprecha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Señor, paciencia y desprecha! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor, paciencia y desprecha! 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 ¡Viva Colombia!